¡Sonido Master! Ahora no me importaría morir No sé qué ha pasado Anoche todo iba bien Dijiste que vendrías Que ni un día podrías vivir sin mi amor Dentro de un momento partiremos Este será el peor de mis viajes No sé si podré recuperarme Ir a actuar a esa gran ciudad Aún siento tus manos acariciar mi piel Siento tu perfume que me quema y me quema hasta enloquecer Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Y poco a poco me vuelvo loco Loco, loco de amor ¡Sonido Master! Si tú no estás junto a mí No puedo cantar, no soy feliz Todo anda frío Siento el vacío Si tú no estás ¿Qué cosas son tan importantes? ¿Por qué me vas a dejar? ¿Y qué pasó en nuestro mundo Que hoy lo veo derrumbar Es que cedí mi vida entera Adorarte fue mi perdición Como alma en pena siempre Vago errante y cantando mi triste canción Todo lo que fue nuestro un día En el pasado quedó Tu promesa de amor eterno El viento se la llevó Más siempre guardo Más siempre guardo la esperanza De amar con todo el corazón Recuerdos bellos a la vida Cuando se ama con pasión El amor ¿Qué cosa es? Me lo pregunto Dulce dolor Triste placer ¿Cuál lo mejor? Donde no crea me estaré esperando Lo que no sé es dónde ni cuándo Estoy segura que al precio que sea Lo conseguiré El amor Solo sé Que tiene piel de varón El amor También sé Que me echó padecer Pero no importa ese sufrimiento Si tú sabes que en cualquier momento Cuando aparezca el amor Mi vida cambiará Todo lo que fue nuestro un día En el pasado quedó Tu promesa de amor eterno El viento se la llevó Más siempre guardo la esperanza De amar con todo el corazón Recuerdos bellos a la vida Cuando se ama con pasión El amor Solo sé Que tiene piel de varón El amor También sé Que me echó padecer Pero no importa ese sufrimiento Si tú sabes que en cualquier momento Cuando aparezca el amor Mi vida cambiará Cuando aparezca el amor Probablemente Te llame en la madrugada Pidiendo te explicaciones El por qué hoy Sonido máster Probablemente Te digan tus amistades Que me han visto fatal Que no parezco la de antes Es muy probable Que me falte el orgullo Y salga a buscarte Probablemente mi círculo Por no observarte Aunque llenes los ojos Con esa belleza Que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea un permanente Y me da todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Y haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en lo intentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mis besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mío tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya es terminado DJ Magic Mind Sonido Master Cada día que pasa Te veo más bonita Le doy gracias al cielo Por haberme dado Tu querer Tú llegaste justo Cuando yo más necesitaba Aliviando la herida Que había dejado Tu querer Te doy gracias al cielo Por haberte puesto En mi camino Le pido y le ruego Alargue tus días Junco a mí Tus caricias Tus besos Poder descansar En tu regazo Dormir a tu lado Sabiendo que sueñas Justo en mí Cada día que pasa Te veo más bonita Le doy gracias al cielo Por haberme dado DJ Magic Mind Tú llegaste justo Cuando yo más necesitaba Aliviando la herida Aliviando la herida Que haya afectado Tu querer Te doy gracias al cielo Por haberme puesto En mi camino Le pido y le ruego Alargue tus días Junco a mí Tus caricias Tus besos Poder descansar En tu regazo Dormir a tu lado Sabiendo que sueñas Justo en mí Sonido Master Un corazón olvidado Vacío y en soledad Un barco en la arena Atrapado Después de la tempestad Es todo lo que me queda De tu amistad Tu voz a mano Te ganó mi risa Tras tus pisadas Corrí de prisa Y crucé sin miedo Yo tan de cerca Te seguía Que no leí Donde decía Peligro Pupilas de fuego Que matan Garras milosas Como el cristal Debe decir en algún lugar Cuidado Peligro Ojos malvados Que atacan Gata celosa Que hay que domar Porque no sabe de juegos Cuidado Peligro Estás escuchando A Sonido Master Yo puse la melodía Pero el ritmo Nunca llegó Tu noche no ocupo En mi día Ni tu frío En mi calor Mas no te quiero Por eso Yo culpar Tu voz a mano Te ganó mi risa Tras tus pisadas Corrí de prisa Y crucé sin miedo Yo tan de cerca Te seguía Que no leí Donde decía Peligro Pupilas de fuego Que matan Garras milosas Como el cristal Debe decir en algún lugar Cuidado Peligro Ojos malvados Que atacan Gata celosa Que hay que domar Porque no sabe de juegos Cuidado Peligro Cuando salgas sola Debes llevar Un rótulo Que diga en algún lugar Cuidado Que no, que no, que no Te acerques demasiado Peligro Que puedas quedarte rendido Cuidado Perdido, malherido Enamorado Peligro Por amarla con descuido Cuidado Yo conozco esos ojos malvados Peligro Es peligroso ese brillo Cuidado Cuidado, cuidado Peligro Peligro Y date por avisado Cuidado Que te deja sin sentido Peligro 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 Juega vivo Dice Qué mala eres 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 Juliana Juliana, qué mala eres Qué mala eres Juliana Juliana, qué mala eres Qué mala eres Juliana Te escribo esta carta Para que sepas de mí, sepas cómo me encuentro solo por tenerte a ti Al escribir te recuerdo las palabras de mamá Pero como te quería, nunca las quise escuchar Que no confieras en ti, que tu amor no era sincero Y por ti mi pobre vieja se murió de sufrimiento No era nadie conocerte, te di mi nombre y apellido Una belleza que no tenía, me sacrifiqué por ti Porque por ti estabas ciego y mira cómo me pagas Juliana, qué mala eres, qué mala eres Juliana 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 Eh, 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 eh No hayas y marcha atrás, te pasaría fatal Mira tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor para mí Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios yo te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti Y el amor de tu vida Lo dijiste una vez y me hiciste creer Cómo me duele perderte Me resignaría olvidarte Porque me fallaste Mira que lindo Luis mío Sonido máster Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal No eres la misma y me tratas mal No eres la misma y me tratas mal Mira que lindo Mira que lindo DJ Magic May